A la amargura que provocó la eliminación de la Copa MX ante Chivas, se le suma la lesión de Bruno Valdés, defensa de las águilas, quien sufrió una rotura parcial del ligamento de la rodilla izquierda, situación que lo dejará fuera de 3 a 4 meses, por lo que estará listo hasta el siguiente torneo. El zaguero paraguayo salió lesionado en el tiempo de compensación de los segundos 45 minutos, cuando intentaba ganarle una pelota a Ángel Saldívar, situación que agrava la crisis de jugadores que son baja en ese semestre. La lesión de Valdés, quien estaba convocado por la selección paraguaya, se suman las bajas de Paul Aguilar y Darwin Quintero, mientras que Miguel Zamudio y Darwin Quintero estarían listos de regreso para la fecha FIFA. Por ahora Bruno Valdés se pierde lo que queda por disputarse el resto del año.